Vamos a Villa del Carbón, terminamos un acto, un temazcalcingo. Desde la mañana estamos visitando municipios, pueblos del Estado de México. Estuvimos también en San José del Rincón. Bien, nos detenemos aquí, hacemos esta parada porque quiero hacer un llamado y al mismo tiempo una reflexión a todos los que simpatizan con nuestro movimiento. Vamos muy bien, como diría la maestra Delfina Gómez Álvarez, requete bien. Miren esta encuesta que se publica hoy, en el periódico El Debate de Sinaloa. Parece increíble. 47.2 en intención de voto. En segundo lugar, Margarita Zavala, 14.4. En tercer lugar, MIT, 10.2. En cuarto lugar, Anaya, 8.7. Es algo nunca visto, el que estemos tan arriba en todo el país. Pero nunca habíamos estado así en los estados del norte del país. Y en otras encuestas que hemos realizado y que se han dado a conocer, estamos ganando en Chihuahua, estamos ganando en Baja California, estamos ganando en Durango, estamos ganando en Jalisco. En tercer lugar, se han realizado encuestas en 30 estados para elegir a quienes son nuestros coordinadores estatales de las 32 entidades federativas. Se han realizado encuestas en 30 estados. Y de esos 30, en 28 estamos en primer lugar. Solo en dos de los 30, estamos en segundo lugar. Entonces, es algo nunca visto. El movimiento estaba muy bien, porque antes la fuerza la teníamos en el centro, en la capital de la República, en el Estado de México, desde luego en el sur, en el sureste, y ahora se ha extendido nuestro movimiento al norte. Hay un despertar ciudadano en todo el país. Por eso, están muy nerviosos nuestros adversarios, los integrantes de la mafia de poder, van a intensificar la guerra sucia, pero no van a lograr nada. Nosotros lo que tenemos que tomar en cuenta es que para abril o para mayo, ya lo dije y lo repito, van a unirse todos en contra nuestra con el argumento o la excusa de que somos un peligro para México. La misma cantaleta de siempre. Van a querer engañar y van a unirse todos los que están de una u otra manera ligados, vinculados a la mafia del poder. Tampoco les va a funcionar. Lo que tenemos que cuidar desde ahora y por eso este llamamiento es que no nos roben la elección, que no se cometa un fraude electoral. ¿Cómo evitar el fraude electoral? Eso tiene que ser ya nuestra preocupación principal. Primero, con organización. Que tengamos todos los comités en colonias, barrios, en pueblos, en ejidos. Estar bien organizados. Son 68 mil secciones electorales que cuando menos se tenga un comité en cada sección electoral. Hay 68 mil comités para la defensa del voto. Tenemos que enfrentar primero la compra del voto. Hablar mucho con la gente para que no se dejen engañar y que se entienda que eso que les dan es pan para hoy, hambre para mañana. Ya la gente está más consciente. Ahora aquí en el Estado de México la gente está arrepentida. Muchos recibieron unas tarjetas rosadas, rosas, y no tienen dinero. es decir, no pueden sacar el dinero que les ofrecieron. Los engañaron vilmente. Y la gente pues ya está más despierta, más consciente a pesar de la marginación, a pesar de la pobreza, que es lo que les sirve a estos corruptos. Se valen de la necesidad, se valen del hambre del pueblo. A pesar de eso, ya la gente más humilde, la gente más pobre está dándonos su apoyo. Lo más importante, además de orientar para que no vendan su voto, es que tengamos también vigilancia. En todas las casillas van a instalarse alrededor de 150 mil casillas. Yo les hago un llamado a todos los ciudadanos a que participen cuidando la elección. Que no haya fraude. que nos ayuden todos los que tienen deseos de un cambio verdadero, que tienen vocación democrática, que nos ayuden a cuidar casillas con las modificaciones a la ley. Ahora, si se vive en Chihuahua, capital del estado, se puede ir a una comunidad de Parral a cuidar casillas. Ya no es requisito vivir en la misma sección electoral. Si se vive en la Ciudad de México y se tiene familiares en la montaña de Guerrero y ahí es necesario cuidar las casillas que se participen. Que todos ayudemos y que nos vayamos preparando con anticipación. Que ya empecemos a ver en dónde vamos a participar. A dónde vamos a ir a cuidar casillas. Y si vivimos en la sección y queremos ahí defender el voto, ahí mismo. Pero ya que nos vayamos preparando mentalmente el día primero de julio del 2018 a cuidar los votos para que no haya fraude electoral. Todo el que quiera apuntarse puede acercarse a los comités de morena en los municipios, en los estados. Vamos a establecer algún filtro. Tenemos que ser cuidadosos porque si no se nos van a ir a meter todos los agentes del CISEM a cuidar casillas y ya sabemos cómo se las gastan. tenemos por eso que ver algún requisito. Puede ser que si tú quieres participar como representante de Casilla, si no estás afiliado a Morena, porque tampoco es necesario y es indispensable, lo que queremos es que los ciudadanos libres, conscientes, defendamos la democracia, aunque no estés en Morena, que todos los que queremos que haya una auténtica, una verdadera democracia en el país, participemos y se evite el fraude electoral, que se respete la voluntad de los ciudadanos. Puede ser que te presentes, que lleves una recomendación de algún familiar que sí esté en Morena o que te identifiques como estudiante como un comerciante, como un empresario, como un agente que quiere ayudar para que se logre un cambio verdadero en el país. Pero ya hay que irnos preparando para que sobre todo en las zonas más apartadas, que es donde hacen más fraude, compran votos al por mayor y es donde falsifican el resultado electoral, cambian hasta los paquetes electorales, estos corruptos, que en esas regiones tengamos una buena representación en las casillas para que a las seis de la tarde que se vaya cerrando la casilla, el acta en la mano y que con mucho orgullo podemos decir ganamos o aquí hubo legalidad, no permitimos relleno de urnas, no permitimos falsificación de las actas, no permitimos el cambio del paquete electoral, legalidad, elecciones limpias y libres, eso es todo un acontecimiento, imagínense cuando empieza a correr la noticia por todo el país y por el mundo triunfó el movimiento de regeneración nacional, inicia una etapa nueva en el país, en nuestro querido México, una etapa que va a estar caracterizada por la honestidad, se va a acabar con la corrupción y va a haber justicia y va a haber un gobierno que va a representar a todas y a todos los mexicanos, ya el gobierno no va a estar al servicio de una minoría rapaz, esta es la convocatoria que les hago, falta tiempo pero ya, hay que ir buscando la manera de inscribirnos, de ver, explorar a dónde vamos a ir y establecer la comunicación para que antes de el día primero de julio del año próximo tengamos la capacitación básica para saber qué tenemos que hacer, cómo tenemos que actuar como representantes de casillas, eso es muy importante, también que sepan ustedes que van a hacer muchos tentados, por eso es muy importante eso, el INE les entrega a estos sinvergüenzas los listados de quienes van a representarlos, siempre se los entrega una semana antes y entonces los mapaches de la mafia del poder empiezan a ir a buscar a quienes van a ser representantes nuestros para irlos a atentar a ofrecerles dinero a comprarlos para que vayan y firmen avalen el fraude o para que no vayan para que no se presente para que de esa manera ellos puedan operar con libertad en la casilla es decir robarse las elecciones entonces es toda una prueba por eso queremos gente honesta limpia gente que quiera que haya en México democracia como solamente la ha habido en el tiempo de Francisco I. Madero desgraciadamente no ha habido democracia en nuestro país solo cuando el apóstol de la democracia Francisco I. Madero garantizaba que las elecciones fueran limpias y libres que eso es un compromiso que tenemos nosotros al triunfar se van a terminar los fraudes se va a terminar la compra del voto se va a garantizar el voto libre secreto y vamos a establecer una auténtica una verdadera democracia de la